Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo seguir, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no pueden tocar, tu rostro es el Señor, sé que estás aquí. Amar, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir, aunque en tus manos no pueda llorar, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro es el Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias por el sacrificio de Jesucristo tu Hijo Declaro tu victoria en el mundo Somos tus hijos, Señor, es que nos amamos Amén Pasan la tierra a los hombres y mujeres De buena voluntad Gracias por ver el video